Sal y por él, sal y por él, sal y por él, sal y por él Yo visto así, no me voy a cambiar Si no te gusta, no tienes Y pa' presentarme, tengo que contarles Que hace mucho tiempo, también sufrí hambre Discoteca, bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera Otra noche en Miami Porque hoy cobré y hoy mismo los va a explotar El precio ni voy a preguntar Ella no es tuya, te vendió sueño Dice que no tiene dueño cuando está contigo Mi condición enamorado, locamente de una chica que hoy extraño Dígame, te vi en línea y no me aguanté Cuando yo te besaba Como a nadie en este mundo Ya acabó todo eso lindo que te di Y ya Suma de la una y no contesta dónde estará Recuerdo tu cuerpo y el mío De nada Vamos bien Poco a poco voy saliendo Qué rico huele ese perfumito Christian Dior Me sube la nota como un ascensor Quiero que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Antes que salga el sol por la mañana Llevemos la fiesta a la cama Cómo decirle que no Que ya no quiero seguir Y mirarte pero se fue el barco y te suelto lo desboté con todo y el marco Entre tu cuerpo encuentro vida Ya haré todo lo que me pidas Y rum, 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 no se raja mi truquita Hoy rum, 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 juez, con la vela, una larguita Dime ya por qué Dime por qué te fuiste No piensan que es un juego cuando reaccione el refuego y por mi raza navegando Y me duele, porque yo ando con una y con otra de viernes AM, cuando la tope ya no se viene, yo estoy parte de lo que tú me alterne Gracias por aquellos que han hablado mal de mí Desde morro me enseñaron a ser bien cabrón Poco a poco fue creciendo Eres una mala costumbre Siempre te dejo que me dañes Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Soy un rey, campeón, busca el tío Estoy en mi pic Te pago, yo me pago y te besé Tú quisiste, yo no fue que te forceé Con los ojos arrebatados Me vas a aborrecer porque te juro que Voy a aferrarme Voy a hacer que no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira Esa gaste problema, problema Ella siempre es el tema Bebé, manda a location Y allá donde estoy, quedo en una casita Y ando trabajando pa' dejarla bonita Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Baila, 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 baila conmigo Baila, baila, que yo te sigo Ven y dame un poco Un poco, me tienes como fan pegado a tu foto Yo ando mirando la foto Cuando chingamos Baby, me gustaría Comerte al día completo Roca Pero no puedes con mi pom-pom Con mi pom-pom Y si hay alguien que me... Y yo no aguanto otra noche sin ti Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Ya ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vueltas Con ese bandido que le hizo Dígame por qué llorar Confiéseme pa' la luz Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar ¿Qué lo diría? Que se podía hacer el amor por... Amiga, ya yo me enteré Se nota cuando me va Ahí donde no he llegado... Peque炎 Ataquilar Ataqu 있는데 La noche fu出場 Gracias.